El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa el próximo 3 de junio, un día después de la jornada electoral, informa la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños adelanta para mañana la reunión para abordar el asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito. El encuentro de los mandatarios, miembros del organismo, se celebrará de forma virtual y a puerta cerrada. La final de la CONCACAMPIONS 2024 cambia de fecha para evitar interferir en las elecciones presidenciales de México. La CONCACAF actualiza las fechas debido a que tres de los cuatro clubes que enfrentan las semifinales son mexicanos. Un juez condena a la supervisora de armas Hanna Gutiérrez-Reed de la película Rust a 18 meses de prisión por el tiroteo fatal en el filme protagonizado por Alan Baldwin y donde murió la directora de fotografía Alina Hutchins. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!